Para nosotros ha sido un gran honor estar acá inaugurando lo que es el tercer ciclo, como se le llama, como usted lo manifiesta, y ahora un centro de educación básica de 9 grados, donde los niños que vayan egresando de sexto grado van a tener ya el acceso a concluir con la educación que hoy es de 9 grados, como también poder accesar niños de los alrededores, acá cercanos de las comunidades, y poder tener una educación de calidad. Nosotros como dirección departamental estamos haciendo un trabajo que va a haber presencia en los 16 municipios del departamento, para que esos niños que allá en los lugares muy lejanos a las cabeceras municipales, ahora en el mismo centro tengan la oportunidad de concluir con los 9 grados. Ligenciado, son muchos los que dejaron de ejercer escuela y ahora pasan a ejercer centros de educación en lo que es el departamento de Cotepén. Sí, bueno, en este momento estamos trabajando en eso, a través de algunos programas alternativos, tenemos más o menos 100 centros con el programa que se llama Telebásica, a través del bono también Vida Mejor, vamos a aperturar algunos centros en Mercedes, en Belén y San Marcos, como también a través de programas alternativos como ProEco estamos aperturando otros centros, porque lo que queremos es llegar a tener la mayor cobertura, tanto en el tercer ciclo, como también en lo que es la educación prebásica. ¿Gran apoyo que reciben por parte del ministro Marlon Escoto para el departamento de Cotepeque? Bueno, todo esto solo se está dando en Cotepeque, porque el señor ministro ha puesto la vista en nuestro departamento, de acuerdo al trabajo que se ha realizado, a los resultados que hemos obtenido por parte de los maestros, entonces para nosotros creo que es un gran privilegio saber que la vista está puesta en nuestro departamento, que estamos contando con todo este apoyo y de esa forma él lo hace porque, como lo manifestábamos anteriormente, de aquí salen los mejores alumnos y en ese sentido nosotros tenemos que darle ampliación a los demás. ¿Lidenciados seguirán aperturando más centros de educación básica en el departamento? Bueno, ahorita vamos a aperturar en el Jaralón de San Marcos, un centro básico en el Jaralón, vamos a aperturar también un centro básico en el sector de la labor, en lo que se llama el Llano Largo y estamos aperturando uno en el volcán de Cotepeque, en Pía del Cerro, en el Santa Fe, en Sinuapa, en Concepción, bueno, en todos los municipios porque queremos llegar a la mayor parte de acuerdo a las posibilidades de los recursos que en este momento se nos han aprobado como departamento. Esto recién comienza el desarrollo del sector educativo en Cotepeque. Iniciamos, pues nuestro proceso va a continuar, lo que queremos es llegar, como yo le digo, a la mayor parte de los centros para que de esa forma todos los niños puedan tener la oportunidad de continuar sus estudios.